Comparado a todo lo que está almacenado y todo lo que uno registra en la mente inconsciente. En un momento dado, pues, hablé de la atención inconsciente. Por ejemplo, lo que se llama técnicamente el fenómeno de la fiesta de cóctel. En inglés, the cocktail party event. Que uno está en una fiesta, está hablando, tiene una conversación, hay cantidades de conversaciones, todos están hablando tan alto que casi no oyes las personas que están a tu inmediato. Estás poniendo atención en ellas y casi no las oyes porque hay tantas conversaciones y de repente, a varias conversaciones allá, oyes tu nombre. Boom! Y te orientas hacia esa conversación que está a diez metros y hay cuatro o cinco conversaciones entre medias. Y de pronto dices, ¿qué? ¿qué? Y miras. ¿Por qué? Porque tu mente inconsciente estaba poniendo atención. Que todo, todo lo que surge, lo que sucede en la mente consciente, antes pasa por la mente consciente, inconsciente. Todo. O sea que, antes de que la corriente llegue a la bombilla que tengo, aquí arriba, está encendida, ¿sí? Tiene que pasar por el cable. Tiene que pasar por el cable. Entonces, antes de que yo vea algo, pues, toda esa información de los estilos tienen que pasar por mis ojos, tienen que pasar por el nervio óptico, tienen que pasar por sucesivas capas de la corteza visual, etc. Hasta que, boom! De pronto, se manifiesten en una imagen. Y esa imagen puede ser distorsionada por filtros, esquemas, creencias, etc. que yo tenga en mi mente inconsciente. Y uno de ellos es muy importante, que es esta autoimagen. Entonces, hace falta destruir la autoimagen para construir una nueva. El ocaso, las cenizas, el colapso. Sucede que, en mediana edad, las personas van funcionando, van funcionando y, de pronto, se dan cuenta de que dónde están y quiénes son, está tan disfuncional, está tan extraviado con quién pensaban que iban a ser y dónde pensaban que iban a estar. Típicamente, en su mediana, temprana adolescencia, cuando las personas empiezan a soñar con lo que van a ser y lo que van a lograr, etc., etc., que, ah, una crisis no funciona. Pero hace falta crisis tremenda para dar el ocaso, la destrucción de esa autoimagen, de esa identidad, de ese paradigma personal, para partir de ahí reconstruirlo. No es fácil, es posible, por supuesto. Es posible. Todas las operaciones de élite, fuerzas especiales, autolomilitares, religiosas, etc., someten a las personas a un proceso que, completamente, cambian su autoimagen y les dan una nueva identidad. Si te acuerdas de la película, esta tropa élite, tropa de élite, ¿ok? Hay que destruirlos, hay que acabar con esa identidad para poder crear una nueva autoimagen. Y entonces, afirmaciones que están de acuerdo con esa autoimagen, pues sí, sí funcionan. Por eso, cualquier cosa que no ataque la autoimagen, ¿ok?, va a ser una cuestión cosmética. No va a funcionar. Choday. Sí. Estaba haciendo usted referencia a Ogryn en la película del Último Samurai. ¿Oyes bien? Sí, sí. Oigo lejos, pero oigo. Ok. Sí. Estaba haciendo usted referencia con Ogryn. Sí. En ambos casos, Ogryn y Dan, su caso fue, pues, muy duro, muy crudo, se puede decir. Sí. En el caso de Dan, pues, le sucede este accidente con la motocicleta. Ajá. En el caso de Ogryn, tiene un enfrentamiento disparejo. Sí, sí. Una paliza. Una paliza, sí. Soberana. Sí, sí, sí. Y lo derrotan, pues, drásticamente, ¿no? Por un lado es eso, que fue como muy duro. Por otro lado, ambos fueron como cuestiones accidentales. El de la moto, no se diga, ¿no? Sí, sí, sí. Él no planeó que iba a chocar con un carro. En el caso de Ogryn, él no planeó que lo iban a tomar de redes y lo iban a llevar a las montañas. Sí, sí. Muchas veces a la gente tiene que pasarle algo que no tenía planeado, que lo choque, que lo confronte. Pero también está el caso donde la gente conscientemente puede someterse o chocar sus esquemas contra otros, como que son dos caminos. Sí, escogerlo. Escogerlo. Por escogencia, sí. Por elección, sí. Por supuesto. Sí, claro. Sí, ese es el contrario. Pero lo que vamos a tener en común es que van a tener que pasar por unas experiencias bien radicales para combatir esa autoimagen. Pero continúo. Sí, bueno, cuando no pasan esos accidentes, que en este caso, recordando un cuento que usted comentaba anteriormente de es mala suerte, y ya veremos lo que iba diciendo el papá, y resulta ser que el último no era mala suerte, ¿no? Lo que parecía ser mala suerte. Sí, sí. En ese caso le sucedió algo que pudiera ser similar, ¿no? Mala suerte. Y al último, gracias a eso que le sucedió, tienen pues este cambio. Bueno, pero el punto es que a veces cuando no suceden ese tipo de accidentes no planeados, la gente puede vivir pues prácticamente toda su vida en un área de confort, cómodos con su identidad actual. Ajá. Y se pasan los años, y se pasan los años, y se pasan los años hasta que de pronto, ay caramba, este, ya tengo treinta y tantos, cuarenta y tantos, cincuenta y tantos años, ¿no? Porque están en un área de confort, pues, están de alguna manera cómodos con su identidad, es confortable. Sí. Tienen la idea a lo mejor de cambiar en un futuro, pero dicen, ah, este, no hay prisa, ¿no? Ajá. No, porque no pasa, no pasa, este, un accidente como en estos dos personajes. Entonces, este, creo que ese tipo de personas que no tienen, pues, esos accidentes que provocan esos ocasos, ¿qué se pudiera hacer? ¿Qué se pudiera hacer? Porque ahí estamos hablando de que ya es pura, creo que es pura voluntad de la persona, pues, ¿qué piensa al respecto? Bueno, no va a pasar nada, no van a cambiar. O sea, muy pocas personas, cuando uno analiza casi todas las personas de grandeza que se han destacado en el mundo, en la historia, ¿sí? Casi todos tienen algo en común, si no todos. Tienen, por decirlo, una lesión, un trauma, algo inicial que les propulsó a sobresalir, para compensar por ello. Casi todos. Si a Gengis Khan no lo hubieran, no hubieran asesinado a su padre delante de él, no lo hubieran perseguido, como le persiguieron, por la estepa mongol que, 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 tratando de matarle a él, a su madre, los, los cuatro, este, miembros de la tribu que, que le fueron fiel, no se hubiera convertido en Gengis Khan. Etcétera, 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 etcétera. Y podemos ir por casi toda la lista. Sería difícil encontrar a alguien que haya sobresalido, sin encontrar algo inicial que le moviera a superarse. Lo peor que puede hacer una persona es darle confort. Es lo peor. Entonces no tienen motivación para cambiar. Entonces no tienen motivación para superarse. El deseo de superación surge del hambre. Los, como digo, hungry hounds hunt. O sea, huesos, este, hambrientos cazan. En inglés suena mejor. Es una literación. Hungry hounds hunt. ¿Ok? Esos son los que cazan. Tienen que tener un hambre, una motivación. Claro, en el caso, por ejemplo, de Alejandro Magno conquistó medio mundo conocido y no fue bastante. Porque no había logrado una paz interior, una serenidad interior. En el caso del Buda, muy diferente. Pero lo que ambos tenían en común es que desde pequeños, por algún motivo, algo les había incitado a que conquistaran. Ese poder de voluntad, la voluntad al poder. ¿Ok? Eso es lo que tienen en común. Más personas que están cómodas, no tienen por qué. Cuando se ha oído de alguien que naciera rico, tuviera todas las comodidades del mundo, que hiciera algo. O sea, algo tenía que despertarle en él, algo que le indignara, algo que le doliera. Algo. Y eso es lo que le motiva. Che Guevara, por ejemplo. ¿Qué pasó? Pues en su casa, cuando estaba en su temprana adolescencia, bueno, por una parte su madre le instruyó, le enseñó francés y él tenía una educación, pues, excepcional. Pero, cuando uno analiza su vida, lo más seguro, lo que le motivara a convertirse en lo que fue, era la llegada de estos individuos exiliados de la guerra civil española. Miembros de la República, que vinieron exiliados huyendo de Franco y cayeron en su casa durante un tiempo y oyó todo lo que tenían que decir, todo el mensaje del socialismo, etc. Y ahí, eso le hizo una impresión. Y ahí le despertó una inquietud. Que luego, cuando, más tarde, cuando dio sus vueltas por Latinoamérica, por Sudamérica, que se captan diarios en una motocicleta, despertaron algo, motivaron algo. Pero sin eso, sin el confort, no hay nada. ¿Por qué? Porque es duro acabar con otra imagen. Lo que pasa con la autoimagen es que todo lo que las personas experimentan, lo traducen, lo interpretan para reforzar la autoimagen. Entonces, la persona se puede ver a sí misma como emprendedora, como fuerte. No importa cómo reaccione con temor, con miedo, lo va a ir a interpretar de forma que refuerce su autoimagen. Por lo contrario, puede ser una persona de verdad fuerte y tal, pero su autoimagen es que es débil. No importa las victorias que tenga, va a seguir viéndose como un perdedor. Y ahí está lo que se llama el miedo al éxito. Es un complejo, miedo al éxito. Yo no me lo creía, me parecía una tontería, pero cuando primero lo leí, ¿qué es esto? ¿Cómo que miedo al éxito? Me di cuenta que hay personas como Elvis Presley, como Marilyn Monroe, que se sentían inferiores y no importaba cuántos éxitos tuviera. Al contrario, todos los éxitos que tenían, que iban acumulando, les hacía sentirse más y más como fraudes, temiendo que alguien les descubriera por los fraudes, los inferiores que de verdad eran. Y la caída iba a ser más grande y la caída iba a ser más grande. Y eso que les impulsó a la autodestrucción. Entonces, la autoimagen, esa parte de la identidad es fundamental. ¿Cómo te ves a ti mismo? Y es lo más temible para enfrentarse. En el caso de Auburn, la paliza. Él se creía superior a estos individuos aborígenes, por decirlo de alguna forma, los cuales estaba combatiendo. Sí, los respetaba, pero se sentía superior. Se encontró con, ¿cómo se llama? Yuju. Yuju, el maestro de espada, que le metió una soberana paliza. Que en el caso este de Dan...